Información de último momento, Irán se atribuye un ataque con misiles. El objetivo fue una base con soldados estadounidenses en Irak. Al menos nueve cohetes habrían impactado en la base aérea de Anin al-Assad, en el oeste del país. Este ataque ocurre después de que grupos armados pro-iraníes en Irak prometieran unir fuerzas para responder al ataque del dron estadounidense del viernes pasado. Recordemos, aquel ataque había sido en Bagdad y terminó con la vida del líder iraní Qasem Soleimani, por quien su país terminó prometiendo venganza. Estados Unidos había dicho que tenía entre sus objetivos en la mira 52 bases iraníes. Recordemos también que los iraníes habían prometido vengar la muerte del general. Hasta el momento no se han reportado detalles sobre los daños materiales, ni si hubo víctimas en este ataque que ha ocurrido en las últimas horas y de la cual Irán se ha hecho cargo. La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó entonces la autoría de un ataque con al menos una decena de misiles. Esta es información que también está dando vuelta al mundo en esta base aérea que alberga fuerzas estadounidenses. Noticia de último momento, noticia en desarrollo que habla sobre la escalada de este conflicto a nivel mundial. En horas de la tarde, el ejército aéreo, la fuerza aérea norteamericana, había desplegado todo su poderío en una impresionante exhibición como consecuencia de las amenazas cruzadas que se habían generado entre ambos estados. El islámico, el iraní y el americano desde los Estados Unidos. Y las repercusiones fueron prácticamente inmediatas. Este tuit lo publicó la Secretaría de Prensa de la mismísima Casa Blanca y dice textualmente lo siguiente. Somos conscientes de los informes de ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando la situación de cerca y consultando permanentemente a su equipo de seguridad nacional. Y al final, reiteramos, es un tuit que acaba de ser publicado por la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca en Washington respecto de lo que está ocurriendo con este ataque iraní a una base estadounidense. La situación de tensión internacional en las últimas horas también tuvo repercusiones en la República Argentina. De hecho, los vuelos que han salido desde nuestro país con destino a Estados Unidos han reforzado la seguridad, específicamente por parte de equipos de tecnología, canes y también equipo altamente especializado en el aeropuerto de Ezeiza. Vamos a ampliar esta información que está en desarrollo, todo lo que llega desde Medio Oriente, la preocupación internacional con las consecuencias en nuestro país.